Solitarios Solitarios cada uno por su lado Nos hemos encontrado Aquí estamos los dos Y yo que te he buscado desde siempre No puedo ni creérmelo Si ha cumplido la misión Dos ángeles buscándose Que acaban encontrándose Tú y yo, tú y yo Y una vida por delante Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero Cuando se acabe el mundo Yo seguiré al lado, tú y yo Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero El tiempo cambiará seguro Y nada cambiará mi amor por ti Es que tú me miras diferente Porque tú no eres gente Nadie como tú Suerte que nos hemos conocido Nos hemos comprendido Juventud con juventud Dos ángeles buscándose Que acaban encontrándose Tú y yo, tú y yo Y una vida por delante Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero Cuando se acabe el mundo Yo seguiré al lado, tú y yo Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero Tu tiempo cambiará seguro Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero Cuando se acabe el mundo Yo seguiré al lado, tú y yo Nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero Cuando se acabe el mundo Yo seguiré al lado, tú y yo Nada cambiará mi amor por ti Hace lo que pase yo te quiero Tu tiempo cambiará seguro Y nada cambiará mi amor por ti